maldito coronavirus, en fin, quiero daros también las gracias por la responsabilidad, por cómo estamos haciendo las cosas, aunque hay algunos por ahí que se están saliendo un poco del tiesto, creo que en general estamos siendo todos bastante responsables y bastante comprometidos, y quiero daros las gracias a todos por ello. Y bueno, estoy feliz, encantado de volver a participar en este festival, gracias a la organización, a Franchejo y a toda la gente que está detrás de esta iniciativa por volver a contar conmigo. Y bueno, esta noche he preparado un repertorio diferente al de la última vez que participé en el Yo me quedo en casa festival, con canciones distintas. He elegido algunas canciones de diferentes discos, de discos pasados, y voy a arrancar con una canción de mi último álbum, de canciones impuntuales, que se titula Cuenta conmigo. Vamos allá. Bienvenidos. Fuimos dos rayos de sol cruzando la oscuridad Y te confieso que aún hoy me duele mirar atrás Pero no puedo olvidar que me he estado tanto Y aunque hoy no lloras por mí, también me hace daño Y cuando te digan adiós Y no sepas cómo borrar el dolor Cuenta conmigo Cuenta conmigo Y cuando lo puedas seguir Y el miedo parezca caer sobre ti Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Fuimos dos rayos de sol Mirando a la soledad Y debo confesarte que aún hoy Me duele mirar atrás Y aunque el destino al final Logro separarnos Logro separarnos Lo que te pueda pasar Me sigue importando Cuando te digan adiós Y no sepas cómo borrar el dolor Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Y cuando lo puedas seguir Que el cielo parezca caer sobre ti Cuenta conmigo Cuenta conmigo Porque entre nosotros no hay desierto, cielo o mar Que no podamos atravesar Y ahora en la distancia Y ahora en la distancia yo te juro que estaré a tu lado Y cuando te digan adiós Y no sepas cómo borrar el dolor Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuando no puedas seguir Que el cielo parezca caer sobre ti Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Muchísimas gracias Ella vive en mi Ella vive en mi Cada despertar En mis sueños y secretos Aun sin revelar Y yo me pierdo En su sonrisa Y ante su abismo Me dejó caer Es ella La que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella La que es alta toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida La que cura mis heridas Con sus besos A donde se regresó Ella vive en mí Como la pasión Que acelera los latidos De mi corazón Ella vive en mí En cada poro de mi piel Y no hay nada Que mis ganas Pueda detener Y yo me pierdo Con su sonrisa Y ante su abismo Me dejó caer Ella es ella La que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella La que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida La que cura mis heridas Con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí Muchas gracias Gracias Bueno Tengo aquí Se me ha quedado como congelado Esto y no No veo vuestros comentarios Ahora sí Bueno Ahora os leeré Ahora leeré unos cuantos Bueno, tengo mucho tiempo Prefiero dedicarlo a cantar, a tocar Que hablar demasiado, ¿no? Porque tenemos otras ocasiones para hablar Y para contarnos cosas Así que voy a seguir tocando Voy a ir con una canción De mi disco Calle Ilusión Un disco que graba en Argentina Y este fue el primer single Me arrepiento ¡Gracias! 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 Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes lo hacías y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné Jugaste volverías por mí Yo no quería y no volviste más Hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos a tiéndome Yo sé que he sido un tonto Y que de ti me enamoré Y no lo supe ver Vuelve el rey Que el tiempo pase y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte Nunca sigo en ti porque se ha hecho tal Me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos eras para mí Solo un pasatiempo nomás Así que nunca te aconsejé Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llama? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé Hasta hoy Vuelve Que el tiempo pase y yo te echo de menos En este punto En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Y estar haciendo Desesperado por ir a buscarte No es inútil porque se ha hecho tal Y me arrepiento Me arrepiento De lo que pasó Muchísimas gracias Puedo sentiros Aunque no os pueda ver Como dice una de mis canciones Puedo sentir vuestro Vuestro aplauso Y vuestro cariño Bueno, veo que cada vez somos más Nada, seguir, seguir conectando Todavía tenemos un ratito Hoy han actuado compañeros maravillosos Grandes amigos Y grandísimos artistas Como Funambulista Como Beret Alex Gómez Ha estado Inova Buitrago Que me gusta muchísimo Ha estado Marwan Ahora justo antes que yo Bueno, grandísimos compañeros Un saludo para todos ellos Un placer compartir Escenario Compartir Festival con vosotros Bueno Voy a ir con una canción Que habla de viajar Y que fue el primer single De mi tercer disco De Aviones de Cristal Y habla de viajar Algo muy Muy común En mi caso En mi vida Y algo que Bueno, pues echamos mucho de menos ahora ¿No? El poder viajar Y de alguna manera Os canto esta canción Y espero que juntos Viajemos Con la imaginación Vamos allá Esa noche era lo que te conocía Y aquí se desante Ahora cada noche sueño Con tu melodía Me encantó soñar contigo Me levanté una mañana Tu melodía funcionaba Me vestí de traje Me voy a ir en el parque 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 Y según me dijeron Llevaba tu corazón Pero me quedé en el parque Pero me quedé en el parque Y hasta la última estación Y en el parque Y en el parque Y en el parque Solo estaba yo Solo yo Ya no quedará más que decirse adiós Y eso me duele Pienso que un hasta luego Siempre es mejor Cuando parece Que la vida se termina Y se separan nuestras vidas Me encantó viajar contigo Delivarte una mañana Tu melodía Usa un amor Me vestí de traje Me voy a ir en el parque 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 Y según me dijeron Llevaba tu corazón Pero me quedé en el parque Pero me quedé en el parque Y llegué hasta la última estación La vida también La vida también Y el sol estalló Y el sol estalló Y el sol estalló No sé por qué Se había quedado congelado esto Y no No veía los comentarios Ahora ya van ahí Rulando Bueno Voy a leer unos cuantos Carmen Calderón Ley Cardona Cardona Morales Bueno René Barrios Hola Hola Marcos Hola Rebeca Hola Raquel Albertito Mi bro Muchos besos Besos a mis amigos Tengo muchos amigos que hace mucho que no veo Por esta situación Y bueno pues la verdad es que les echo mucho de menos Me vais a permitir 10 segundos Porque me he dejado una taza de té que tenía aquí La tengo aquí en la cocina Y la quería haber traído Y me la he dejado Pero no os vayáis por favor Aguantarme 5 segundos Estoy aquí Estoy aquí No me he ido Estoy aquí Estoy aquí de nuevo Estoy aquí de nuevo Gracias por aguantar Bueno 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 voy a leer alguno Algún comentario más Bueno A ver como voy de tiempo Que lo tengo todo como más o menos calculado Bueno voy a Voy a seguir con un He pensado hacer un pequeño medley ahora De De mi segundo disco Con un par de temas de De mi segundo disco Que espero que os guste recordar Vamos allá Hoy te llamo Por si acaso No te has ido Y te queda Un ratito Pararme En mi cama Tanto 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 Frío Y me siento Tan sola Cada instante Soy la gota Que se queda En la botella Esa hoja Esa hoja Esa hoja Que se mueve Con el viento La mirada Que se bebe En las estrellas Las palabras Las palabras Que se gastan Con el tiempo Y me pongo a pensar En todas En todas En todas las cosas En un grado Todas las veces Que te he fallado Y yo lo que quiero Desarreglarlo Y cuanto antes Hoy te pedí Una vez más Al despertar Si soñara la realidad Y viviera lo que se fue Mi humor Míralo Pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje Mía A todas Fue el atraso Sobra un tejado Ya soy, mi viento, luz, mi emoción Que ahora soy, creo más, que en la vida es la verdad Y ya eres tú, si te vas de la oscuridad Dame tu aire, digas, para que pueda Es brillar, que un rayo de luz Para brillar, que pueda soledad Alberto, Alberto López, un besazo, tío Bueno, a ver cómo voy de tiempo Bueno, voy un poco justillo Así que voy a tener que quitar un pedacito Había pensado hacer un medley para despedirme de varios temas Me parece que voy a tener que quitar uno Porque no le quiero robar tiempo O no me quiero pasar de hora Porque después mío viene Cincinnati Que son una banda buenísima Que os recomiendo mucho que luego os vayáis a su Instagram para ver su directo Que empieza ahora a las once y media Y bueno, yo ya me despido Por lo menos esta es mi última charla Porque me voy a despedir con música Y antes de despedirme Pues quiero, bueno, quiero leeros un poco más Alex, Oscar, Oscarito, oídos Un abrazo, querido Geraldín Un abrazo, un besazo Me encanta leeros Me encanta que os habéis ido conectando Poco a poco Cada vez somos más Y me encantaría que esto durara más tiempo Pero bueno, os prometo que haré Algún directo más adelante Bueno, mira Aquí dicen el Día de las Madres en México Bueno, pues mira El de Ella vive en mí puede ir dedicada para todas esas mamis Y en fin, simplemente me despido diciendo otra vez Gracias, gracias por estar ahí Gracias por vuestro cariño Y mucho ánimo Mucho ánimo para todos Que poquito a poco vamos viendo la luz al final del túnel De esta situación No quiero irme sin mencionar Como lo hice también la otra vez A nuestros héroes de estos días A los sanitarios A los cuerpos de seguridad A las personas que trabajan en supermercados En farmacias Y que están ahí Bueno, pues de alguna forma Arriesgando su salud Para que nosotros podamos mantener nuestro Un mínimo bienestar Así que muchas gracias a todos Os mando un besazo Y me despido Con un medley De un par de temas De mi primer disco Que creo que tienen los dos Un mensaje bastante Digamos De lucha ¿No? Un mensaje de lucha De resistencia Y de esperanza Que son sin miedo a nada Y a gritos de esperanza Así que Vamos allá Me muero por suplicarte Que no te vayas Mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Me callo y te marchas Me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo Cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando Despierta Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quedan abatir De entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir A sufrir A sufrir Dejar todo tango Dejar todavía Y ver en tu ra En tu rostro cada día Bebiera A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual que solo verte reír es lo que me hace feliz mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, la gare el desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo niña, ya te echo de menos, no imagino mis heridas y algún día te vas lejos. Quería por esto que se inventan por mí, por los días donde fui, que tu alma sea fuerte, cuando miras hacia el frente. Y recuerdas todo lo que no te di, que tú lo dije por siempre y porque tú te lo mereces. Y pero ahora si algún día pretendí que no fueras por tú misma, oh no. Y si preguntan por ti, yo no diré que te vi. Mis sueños una noche son sueños desde entonces para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte que me cueres tanto gratos y pasiones por vivir. A tu lado, oh mi vida, a tu lado. A gritos de esperanza, mucho ánimo para todos. Nos vemos pronto. Al Instagram de Cincinnati ahora. Un besazo.